Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Apulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio Riobo. Recuerde que desde ya, usted puede participar con nosotros. Arroba J. Riobo BTV en Twitter. La cuenta del espacio, allí la tiene. Arroba Apulso Piso BTV. Mi cuenta en Instagram, arroba J. Riobo F. Y también estamos en TikTok, JR Periodista. Nuestra invitada el día de hoy. No quiero perder ni un segundo y ni un minuto, sin duda. De esta entrevista. Estaremos conversando con alguien que es especialista en biología. Licenciada en biología, magíster en biología. Tiene una tarea fundamental para la ciencia, la tecnología, la salud y la educación de nuestro país. Aprovecho, si me lo permiten, voy a pedir disculpas para activar también, porque ya que hablamos de tecnología, este programa hace algo innovador. El programa, ya eso se viene haciendo en otros espacios, que es transmitir a través de las diferentes redes sociales, plataformas, para que usted interactúe. Puede hacer usted su pregunta, su comentario. Y bueno, a algunas personas les gusta el espacio, a otras hacen alguna pregunta incómoda para nuestro invitado. Yo no filtro nada. Yo la pregunto para que tenga una respuesta concreta de nuestra invitada. Si me lo permite, voy a activar aquí rápidamente en Instagram la transmisión en vivo. Lo vamos a hacer. Arroba J.RioboF. Ahí ya está activa. Y también lo vamos a hacer en TikTok. Ya. Listo. Para que usted, a través de estas plataformas, haga sus interrogantes, me es más fácil, señor productor, Omar López y Carolina Chirinos, buscar las preguntas así. Vamos a ver qué tanta gente interactúa en este espacio el día de hoy. Ya les decía, es una lideresa que viene haciendo un trabajo en la tecnología. No voy a comentar más de ella. Vamos a ver quién nos acompañará el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! Bueno, recuerde que usted puede participar con nosotros, arroba J.RioboBTV en Twitter, la cuenta del espacio, arroba PulsoPisoBTV. Mi cuenta en Instagram la tenemos por aquí, la puede ver, arroba J.RioboF. Y también en TikTok, está un poco más allá de la toma, señor coordinador. J.R. Periodista, nos puede escribir, la tiene allí, en el INSER. Y también hay una etiqueta, nos acompaña a Pulso con Jiménez en la etiqueta. ¿Cómo está, vicepresidenta? La ministra, además, Gabriela Jiménez. Gracias, Julio, por la invitación. Buenas noches a todo nuestro pueblo. Yo no dije al inicio del espacio que a usted le encanta jugar dominó. ¿Es cierto eso? Yo soy guaireña, sí, y me encanta jugar dominó. En la guaira juegan mucho dominó. Sí, señor. Usted sabe que hace una semana, el pasado viernes, yo estuve aquí. Con la almiranta. Usted está sentado ahí con la almiranta. Ah, lo sabe. Con la almiranta. Y a ella también le gusta el dominó. Ustedes nunca han hecho de pareja en una partida. No, pero he jugado con la ministra Diva. En el encuentro de mujeres con la ciencia la invitamos, y ella y yo echamos unas partidas y ganamos. Pero nunca con la almiranta. Nunca con la almiranta. No, no he jugado con la almiranta. Ya lo tengo pendiente. Eh, puede ser. Hay que buscar a esas dos personas más. ¿Quiénes serían esas dos personas que la acompañan en esa, puede ser Diva Guzmán, la almiranta, usted? ¿Quién más podría ser? La ministra de Pueblos Indígenas. O la ministra Yelixe. ¿Puras mujeres? O la ministra Magali de Salud. Claro que sí. La revolución también está hecha de mujeres. Esto es como un reto en vivo que realiza usted, para ver quién gana. Sería buenísimo. ¿Cuántos años tiene usted estudiando biología? Yo creo que desde los ocho años quería estudiar biología. Desde que estaba pequeñita. Me gustaba la naturaleza, las plantas. Buscaba los escarabajos en la tierra. Criaba en la guaira, veía mucho el mar. Mi papá me llevaba a agarrar caracoles, erizos. Así que me crié siempre muy cerca de la naturaleza. Y disfrutaba muchísimo del Canal 5, del programa de Yacousto, que presentaba los océanos. Y desde allí siempre tuve orientación por mi abuelo, mi papá, hacia la ciencia. Yo creo que la ciencia o la tecnología es una carrera de años. Se lo comentaba fuera de cámara hace unos minutos. No sé si usted piensa lo mismo. Sí. Sí, yo creo que al que se enamora de algo le dedica la vida completa. Al que se enamora allí. Y uno se enamora de la ciencia, se enamora de la vida, se enamora de la esperanza, se enamora del descubrir, del encontrar, y de que eso se transforme en bienestar. Fíjese, yo en este espacio no hablo de cosas personales, también me gusta la política. Hay gente que dice que es la política cruda, con sus preguntas que hace la gente a través de redes sociales, arroba J.Rio.gov.tv. Ya tengo algunas interrogantes de muy temprano, que hay gente que acertó que era usted la que venía a este espacio. Hace como cuatro o cinco días usted ha dado una noticia, que se conocía también hace meses, que es detectar dos casos de la viruela del mono. ¿Cómo está Venezuela en el combate a la viruela del mono? ¿Existe una vacuna para eso o no? Fíjate, Venezuela está preparado mucho antes de que se anunciara la pandemia del COVID para atender las circunstancias nacionales que se podían presentar en el caso de la incidencia y presentación de infecciones de SARS-CoV-2. Y de ahí hay una comisión presidencial de vigilancia permanente. El Ministerio de Salud tiene toda una red de vigilancia epidemiológica. De diferentes virus. Y entonces estamos haciendo seguimiento de dengue, zika, chikungunya, mayaro, etcétera, etcétera, etcétera. Como enfermedades que circulan en el país y en otros países del mundo. La aparición de la viruela símica nos pone inmediatamente en alerta. Se recibió la formación y los kits respectivos certificados por la OMS y el instituto responsable de esta labor en Venezuela, que es el Instituto de Higiene Rafael Rangel, está a la vanguardia tecnológica. Nosotros conocemos los kits para el COVID-19. ¿Cuáles son los kits para la viruela? Igual, o sea, se monta igual una PCR. También. Se monta igual una PCR. Hay gente que no lo sabe. Sí, se hace igual la conformación del análisis del material genético del virus. Esa curva, en caso de ser positiva, va a tener una configuración. Tenemos un control negativo y un control positivo y se le informa al paciente. ¿Qué tan contagioso es? Es altamente contagioso, como la viruela que conocíamos antes, que hasta el año 78 se usaba vacuna, la antivariólica, que conocíamos así, y que después se fue dejando de usar porque estaba de alguna forma controlado el virus. ¿Ha sido reactiva en este momento entonces? Esta es otra expresión, ¿ok?, de la viruela, en este caso símica. Es una igual una zoonosis. Y entonces, bueno, hay diferentes casos en el planeta, como tú sabes, en varios países. Hay un incremento de casos por el contacto físico, por la cercanía. Y entonces, bueno, hay un plan que está inclusive publicado en la página del Ministerio de Salud. Hay una orden de operación oficial en nuestro país en donde el sistema de salud pública tiene a todas sus autoridades regionales activas en casos sospechosos. Hay un protocolo para la toma de muestras y esa muestra se dirige al Instituto Nacional de Higiene a hacer los análisis con los expertos. ¿Fueron dos casos? Dos casos importados totalmente. ¿Qué pasó con el contacto de esos dos casos como tripulantes en el avión? ¿Ya hicieron las pesquisas pertinentes? Fíjate, en estos casos se hizo todo el cerco epidemiológico para los contactos cercanos. Para los contactos cercanos. ¿Qué significa? Que compartan elementos como vasos, saliva, textil, cercanía, abrazo, el que estuvo cercano. Y de eso se hace el contacto cercano y se hacen las pruebas de diagnóstico respectivas. Fíjese, ya que usted entra en el tema de la salud, hablábamos, por ejemplo, del 1x10. Fue lanzado creo que hace 70, 70 días. Se cumplió hace poco la primera meta del presidente Nicolás Maduro. Ahí se levantó el alcalde de un municipio muy cerca aquí, José Vicente Rangel Ábalos. Y él decía que le pedían a la gente, por ejemplo, y es parte de lo que escuchaban las preguntas, que le pedían allí un kit operatorio para ser intervenido en un hospital. Eso sigue sucediendo. Fíjate, nosotros, por intuición del presidente Nicolás, se dio una orden de operación a través del 1x10 de buen gobierno de denunciar a través de la VENAPA. Y el Ministerio de Salud recibe diariamente, cada 3, 4 horas, un corte de reportes. Ahí están priorizados los consultores populares a atender. Las solicitudes de intervención que los pacientes reportan de medicamento y esos casos también son denunciados. Pero sigue pasando, porque ya que me dice que son denunciados... ¿Para qué? Para que nosotros podamos intervenir en esos espacios. Pero también hay que reconocer que somos un país con más de 716 sanciones o medidas coercitivas migratorias directas hacia los recursos del Estado, que también afectan el acceso a los medicamentos, al equipamiento, a la formación de nuestros médicos, y que todo eso interfiere, por supuesto, en la calidad de vida venezolana. Usted sabe que yo hice un briefing, decimos así a veces en periodismo. Usted me decía, bueno, parece que hay carreras de carreras. Yo le decía fuera de cámara que el periodismo no es una de esas carreras fáciles. Y estaba haciendo una investigación y el presidente ha llamado en muchas oportunidades, lo digo porque usted tiene que ver mucho con el tema de la salud, al tema de los barrios adentro. ¿Cuántos barrios adentro están operativos en nuestro país en este momento? ¿Cuáles no están operativos? ¿Qué está pasando? Que de repente ya es la casa de algún médico que trajeron de otro país y no se está aplicando medicina integral como debería ser. Si es que está pasando, claro está. Tenemos ahorita de barrio adentro 3.000 espacios reportados como priorizados para intervenir. Uno que... ¿Hay eso como las bricomitas? Exacto. Uno que garanticemos la recuperación de la infraestructura física, la dotación y el personal de salud en ese momento, en el espacio, atendiendo, por supuesto, su área de salud integral comunitaria. 3.000 están siendo priorizados. 3.000. ¿Hay algunos que no estén funcionando? Esos 3.000 son los que estamos interviniendo por eso. ¿En todo el país? Eso es el reporte que tenemos oficialmente. En todo el país pasa eso. ¿Cuánto han aplicado de las bricomitas de salud? ¿Cómo se viene desarrollando? Usted va a decir que mañana tienen un despliegue. Sí, bueno, estamos en despliegue todos los días. Permanente, pero mañana es uno de los tantos días. Mañana vamos a ver la evolución de las bricomitas que están conformadas, que nos hemos hecho en el territorio por instrucción del presidente, de dotarnos de los materiales y los insumos para recuperar impermeabilización, piezas sanitarias, iluminación, el frisado, la pintura, que tengan, por supuesto, las camillas, los equipos, los estetoscopios, los tensiómetros, el personal de salud activo, vinculado a su área de salud interna comunitaria, que te la he nombrado dos veces porque es fundamental en el territorio. ¿Y qué estamos viendo nosotros? 93% de conformación de las bricomiles a nivel nacional. Ellas levantan unos requerimientos y de allí la bricomile operativa y coordinadora tiene que, con los materiales, recuperar la infraestructura. A mí me preocupa, por ejemplo, algunas imágenes que yo he visto de la bricomile, la situación de muchos hospitales del país, que son deplorables, por así decirlo. ¿Por qué llegar a ese nivel de descuido, por ejemplo? Ahí tenemos múltiples factores. Más allá de las sanciones. Más allá de las sanciones. La sanciones no puede ser una excusa, no sé qué opina usted. Sí, no, no es una excusa, porque cuando conseguimos el monte crecido y la basura que no fue recogida, eso no es culpa de las sanciones. ¿De quién es la culpa, entonces? Entonces, el responsable de mantenimiento, el obrero, el supervisor, el acompañamiento. Hay falta de seguimiento, parece ser. Yo siempre le pregunto a los muchachos el rol supervisorio. Si alguien no está para hacer la tarea, hay un segundo, hay un tercero, hay un cuarto, hay un responsable. Así es en todas las estructuras del Estado. La institucionalidad debe permanecer. Y están fallando allí. Y entonces ahí tenemos que intervenir nosotros, desde el director hacia abajo. Eso es fundamental. Fíjense, hace, yo creo que fue el miércoles, vimos una actividad de ciencia. Yo le decía, parece que la ciencia es un entorno elitesco para algunos. Ahora vemos actividades presidenciales de la ciencia, vemos algunos investigadores. Y allí se dieron dos momentos del recorrido del presidente, y es el trasplante de cornea, uno de ellos, que me impresionó, se lo tengo que decir. Y también el tema de las células madre, que tienen más de 12 años estudiando, de los 15 que tiene en el mundo. Le preguntaría, ¿uno ve ese trasplante de cornea? Es el primero que hacen en Latinoamérica, además, me comentaba usted. ¿Cómo hace alguien que quiere optar por eso? Porque parece que está cerrado allí en el IBI. ¿Qué hacer para optar por un trasplante de cornea? Nosotros arrancamos como un laboratorio experimental, a conocer la tecnología, a apoderarnos del conocimiento, a conocer los procesos y la dotación. De 12 años, que arrancó con un proceso de dotación, de infraestructura y capacitación de personal, a hacer los ensayos en personas. Porque comenzamos haciendo en ratones, comprobando esas teorías. Y después de allí, a los pacientes. ¿Dónde? En el servicio odontológico del IBI, primero que todo. Con la coordinación de los posgrados de odontología del país. Con los servicios de traumatología. En Miranda, en Caracas. Y particularmente, un piloto que llevamos en Yaracuy. En la disposición de la gobernación, de las autoridades de salud locales, de la autoridad política de la región. Y hay un hospital destinado, desde la dirección del hospital, hasta los compañeros enfermeros, todo el mundo abocado a que esa experiencia piloto atienda al mayor número de pacientes. Se han atendido niños con quemar. Bueno, bien, que lo está viendo ahorita, que quiere hacerse un trasplante de cornea. ¿Qué tiene que hacer? Inmediatamente tiene que dirigirse al servicio de la unidad tecnológica de células madre del IBI. Tiene que ir allá. Son las ciudades, decía yo a usted. Sí. Son 800 hectáreas. De ciencia. Más de 22 centros de investigación. Lo mismo tiene que hacer con alguien que quiera realizarse un tratamiento conducto y quiera aplicar células madre. Sí. ¿Hay una lista? No. ¿Cuál es el requerimiento, por ejemplo? No hay lista. El presidente nos permitió decretar y crear ahora, en vez de un laboratorio, irnos a un centro nacional de medicina regenerativa. Con qué fin de poder ampliar las capacidades de los servicios y abrazar más hospitales a nivel nacional. Entonces, eso pasa ahora por un escalamiento del proceso, por incorporación de personal. Es un programa que ya está diseñado para crecer. Y entonces, a los pacientes, y particularmente el paciente que fue atendido de cornea, Jonathan, se dirigió al IBI con la curiosidad. ¿Ustedes trabajan con células madre? ¿Qué puedo hacer yo con mi córnea? O sea, puede ir cualquier persona ahorita a preguntar para hacerse un tratamiento y va a contar conmigo. El IBI es un espacio público de la República. Es un instituto del Estado. De todos los venezolanos. Fíjense, el tema del COVID-19. He visto grandes campañas por allí, sobre todo hoy. Estuve revisando allí una que dice que si tú te aplicas la dosis de refuerzo, podrías morir. Es una campaña que viene en algunos medios de derecha. Eso es falso. Eso es completamente falso. Nuestro llamado en Venezuela a todos los compatriotas es a recibir la dosis de refuerzo. Los anticuerpos van disminuyendo en el tiempo por un proceso natural. Se van perdiendo. Por un proceso natural, exactamente. Y el refuerzo es un estímulo para que nuevamente se expresen los anticuerpos. Esto te permite tener las defensas altas en presencia o en el contacto que pueda ocurrir con el virus. Y eso es protección para tu organismo. Eso es lo mejor que podemos hacer. Todos ponernos el refuerzo. Y nuestra República, el gobierno bolivariano, garantiza la dotación de vacunas hasta diciembre 2023 en el caso de COVID. Tenemos una dotación para todos los venezolanos que vencen diciembre 2023. Tenemos vacunas estables de la mejor calidad y eficiencia que hay en el mundo. ¿Cuál es el porcentaje de vacunados que hay en este momento? Tenemos nosotros... Sobre todo con refuerzo. Con el refuerzo hemos superado más del 40%. Con la vacunación de la primera pauta, más del 100%. Hay gente que se hace algunas preguntas. Si yo estoy vacunado, digo, personalmente, con Sputnik, ¿yo puedo hacer un refuerzo de la vacuna china, por ejemplo? Por supuesto. Las tres plataformas tecnológicas... Como refuerzo sin ningún inconveniente. ¿A su juicio, las medidas se han relajado o no es así? Ha sucedido en toda la humanidad. No solamente en Venezuela. No solamente en Venezuela. Es una situación ya humana. Se fatiga el sistema. Y quiere nuevamente retomar la cotidianidad, el ritmo de antes. Y se siente, inclusive, protegido y seguro con la vacuna. Olvida la mascarilla. Y todavía el virus está circulando. Hace... Yo recuerdo mucho. Esto es histórico. El tema del seguro social que pasó en Carapita. El incendio provocado. Ya se dieron las primeras investigaciones. ¿Cómo va a reponer la cantidad de insumos que allí se perdieron o quemaron? Fíjate, el presidente Nicolás inmediatamente nos pidió la reprogramación de todos los despachos que se tenían previstos en el año para garantizar la dotación anual del servicio de hemodiálisis. ¿Qué hicimos entonces? Acortar los tiempos y hacer una compra para reponer de inmediato ese inventario perdido. ¿Siguen llegando ahorita? Sí, señor. Tenemos un cronograma para el resto del año. ¿Para sustituir? De insumos, suministros, componentes e inclusive máquinas nuevas para reponer las que se perdieron en el incendio, que fue un acto terrorista. ¿Se robaron algunas máquinas? En este momento está en investigación. Hay unas personas detenidas, pero fue un incendio provocado. ¿Cuántas personas hay detenidas ya por ese...? Hay dos personas detenidas. ¿Fue provocado? Sí, fue provocado. Y la reposición de las máquinas nuevas que iban para hacer la dotación de las nuevas salas de hemodiálisis del país. Usted sabe que yo le preguntaba hace unos minutos el tema de la gente que pide insumos para hacer, por ejemplo, alguna operación. Son múltiples cosas las que piden. Y usted me dice, bueno, ¿qué está sucediendo y que se está denunciando? ¿Qué sucede con aquellos que son enfermeros, si es que pasa eso, y venden los insumos? Bueno, recientemente salió publicada en la prensa nacional que fue detenido un médico y unos enfermeros por querer vender medicamentos en un espacio de servicio de seguro social en un hospital del país aquí en Caracas. Y fueron detenidos. ¿Duramente castigados? Sí, fueron, la denuncia nos llegó, se detuvieron y están ya detenidos. ¿Están presos por eso? Sí, señor. Justicia. Se tiene que hacer justicia también. Yo le pregunto, si nosotros hablamos de las medidas coercitivas, hablamos de reponer los medicamentos, ¿qué medicamentos han sido difícil reponer por las medidas coercitivas? Que sea difícil que tenga acceso al pueblo venezolano. Los oncológicos. ¿Hay un tema delicado con los pacientes oncológicos? Sí, los oncológicos, los inmunosupresores para los pacientes que van para trasplante de órganos, los medicamentos que son denominados para las enfermedades extrañas, que son medicamentos patentados que no hay genéricos, que no hay biosimilares, y entonces las empresas tipo Pfizer han prohibido las licencias de importación al país. ¿Para el tema del bloqueo? Sí, señor. ¿Qué otros pacientes? Bueno, los oncológicos es un sector fundamental porque es un paciente que tiene una condición de vida o muerte. Los pacientes, como te comenté, que van a trasplante de órganos, los pacientes que te comenté como Alzheimer, Parkinson, también han sido afectados. Es un tema bastante complejo. Sí, señor. Fíjese, vamos a realizar una pausa. Ha sido una conversa bastante intensa, ya tengo varias preguntas en las redes sociales. Recuerde que usted puede participar con nosotros, arroba jriobobtv en Twitter. Ya tengo varias preguntas, hágalas. Si usted las hace por aquí, por esta plataforma, por esta también, que es el Instagram, arroba jriobobf, y por TikTok, ya tenemos algunas preguntas aquí. Ajá. Usted las puede hacer, y yo las voy a leer al final de este espacio. Nos vamos a quedar un rato contestando esas interrogantes. Algunas críticas, gente que dice que no hay insumo, acaba de leer en algún hospital, capaz así se puede atender, porque el presidente ha llamado al gobierno digital. Así es. Y yo creo que usted, sin duda, debe creer en eso. A la transformación digital de todo el Estado. Sí, además usted es la tecnología. Y hay una etiqueta que es numeral a pulso con Jiménez. Vamos a utilizar Gabriela porque prefiero, por respeto, su apellido. Pero yo se voy a dejar una pregunta al aire antes de la pausa. Es lo siguiente. Usted viene de estudiar biología. Y yo vi en la actividad del miércoles el tema de los modem, que es tecnología. ¿Cómo hace una persona que tiene plenos conocimientos de la biología para trasladarse a otro campo como la tecnología? Vamos a la pausa. Y ya regresamos con más de Pulso. No se parte. Bueno, 10 y 27 minutos de la noche. Es un nuevo horario, vicepresidente. Hemos utilizado donde, bueno, interactuamos con la gente. Y te arroba jriobobtb en Twitter. Usted se ríe porque lo repito muchas veces, pero hay que repetirlo. Arroba a pulso piso btb, que es la cuenta del espacio. El Instagram, arroba jriobo f. Y el TikTok, jrperiodista. Tiene muchos comentarios. Mucha gente conectada en Instagram para las preguntas. ¿Cuál es su cuenta en las redes sociales? Tengo Gabriela, tanto en Twitter como en Instagram. Pero Gabrielas, ¿no? Gabriela. ¿Por qué Gabrielas? Gabriela, Servilia, Jiménez, Ramírez. Ah, muy bien. Sí, yo decía, Gabriela, por qué tanto. Dile al señor productor que apague el apuntador, por favor. Ajá, fíjese. Yo le hago una pregunta al aire. Usted es una especialista en biología. ¿Cómo trasladar ese conocimiento de la biología a la tecnología? La ciencia y la tecnología se complementan. La tecnología es la aplicación del conocimiento de la científica. Ocurre como producto. ¿Usted la ve? Como producto. ¿Se ve como en el pensum? Sí, no, ocurre como producto. En esa aplicación del conocimiento científico aparece la tecnología. Fíjate, es por la complementariedad. Nos sentamos como equipos de trabajo. En el caso de los modem, el presidente nos dijo qué más podemos hacer para fortalecer las telecomunicaciones. Necesitamos transformar y garantizar la capacidad de acceso de internet, los dispositivos y la infraestructura tecnológica. Nos sentamos con los mucachos de Cantebéco y con la fundación Cendit a diseñar un modem venezolano. Y se lo presentamos al presidente el día que anunciamos la creación del polo tecnológico. Y el presidente dijo, bueno, esto tiene que transformarse en un modem para el país. Y así lo hicimos. Hasta que todos los componentes los pudiésemos tener en Venezuela, fabricar nosotros los procesos, diseñar y garantizar por lo menos unos 100 mil modem de dotación en este momento. La complementariedad. Hay ingenieros en telecomunicaciones, hay ingenieros eléctricos, hay ingenieros en sistemas, tenemos ingenieros informáticos. Y todo ese equipo de trabajo permite construir la complementariedad en una tarea común, que era comenzar a diseñar equipos tecnológicos para las telecomunicaciones del país y garantizar que tengamos los servicios en Venezuela. Ya se va a acabar mi tiempo de hacer preguntas. Ya están comercializando esos equipos modem. Estos primeros 100 mil modem vamos a destinarlos para el sistema educativo. ¿Son mejor que los que están ya en casa de muchas personas? Sí, señor. Porque el tema de internet es bastante complicado. Sí, señor. De hecho, los primeros modem los hemos dejado seis meses en operación como pruebas. Lo que lo llaman pruebas extremas, pruebas de comportamiento. Entonces están enchufados ahí los seis meses y nosotros viéndonos cómo se están comportando. ¿Por qué casas o familias que tienen alrededor, si usted está haciendo una investigación, nosotros lo vemos en actividades presidenciales, alrededor de siete meses sin internet en su casa? Eso puede fallar por muchas cosas. Vandalismo, que es la primera causa por la que perdemos el interno en el país porque se roban los cables de cobre. Dos, el problema de la variación de repente eléctrica de los equipos. Por supuesto, ellos se desconfiguran. A veces los apagamos o los desconectamos y no hacemos el proceso debido para apagar el equipo tecnológico. Pasa con las computadoras, pasa con los modem. También sucede cable mojado. El cable mojado inmediatamente pierde. ¿Y por qué tardamos tanto para reparar? ¿Siete meses? Bueno, pero el presidente nos ha instruido a nosotros, en uno por el buen gobierno, avanzar en la recuperación. Sí pasa esos casos de mucha gente que tiene un año sin internet. Claro, lo que sí pasa. Y Canteve anda en la tarea de atender todas las denuncias que podamos. Yo también lo viví en el año 2020 en Canteve y recuperamos una cantidad de averías que estaban afectando la conectividad en el país y arrancó la pandemia. Y entonces inmediatamente teníamos que nosotros intervenir con cuadrillas especiales en la recuperación del servicio. Antes de interactuar, ya se me acabó el tiempo para hacer preguntas. Voy a hacer una más y es del tema educativo. Usted, bueno, tiene esas tareas importantes, que es la educación, la salud, la tecnología y la ciencia. ¿Ha evaluado cuándo comienzan las clases? Sí. ¿Cuándo comienzan las clases? Ya el presidente lo anunció en la reunión que tuvimos en uno por diez del buen gobierno, hace una semana atrás, el jueves antepasado. Y ahí informamos que las clases comenzaban a partir de la primera semana de octubre. De hecho, todo el mes de septiembre son inscripciones y preparación del proceso educativo. ¿Primera semana de octubre? Sí, señor. ¿Tiene la fecha? Sí, sí, la ministra que ahí se lo anunció, entre el 5 y el 12 de octubre comenzamos las clases. Va a comenzar las clases. Fíjense, ya se ha acabado mi tiempo, porque el productor de este espacio dice, ya Julio, no puedes preguntar más, ya es momento de que colegas periodistas que se suman a este espacio, como todos los viernes, hagan sus interrogantes. Vamos a ponerla, señor director, por favor, para verlos. Allí lo tienen. Nos acompaña Vanessa Maita, periodista de TVS. José Mireles Alcalá, corresponsal de Mundo Popular de Estados Unidos. Y Karen Jiménez, periodista del portal Fuxier News. Fíjense, vamos a comenzar con las damas. Comenzamos con Vanessa Maita, periodista de TVS. Buenas noches, ¿cómo estás? Puedo hacerte interrogante. Vanessa, adelante. Feliz noche para todo el equipo de Venezuela de televisión. Feliz noche, Julio. Feliz noche, vicepresidenta. Bueno, un honor hacerle estas dos preguntas. Comienzo por preguntarle justamente, ¿cómo marcha la Feria Científica Tecnológica que se está preparando para precisamente afianzar más la cooperación con Irán luego de esa gira que estuvo usted por el país hermano? Y también, ¿cómo marcha esos procesos cooperativos con el Instituto Biotecnológico de Agricultura, dado que va a haber un cultivo, se prevé un cultivo de un millón de hectáreas en esa cooperación? Y, por último, la segunda pregunta sería el aporte de las mujeres científicas a la soberanía nacional. Están buenas las preguntas. Fíjate, antes de venirnos a trabajar, aquí a la entrevista con Julio, estábamos reunidos, el comité técnico que está organizando la Feria Científica y Tecnológica Irán-Venezuela, confirmando las empresas de base tecnológica que nos van a acompañar, qué sectores son, que tenemos particularmente interés para fortalecer el intercambio, las fechas tentativas para el evento, para presentar al presidente Nicolás, todo lo que sería la apuesta organizativa, técnica, administrativa de la Feria. Tenemos como contraparte la vicepresidencia de Ciencia y Tecnología de Irán con el doctor Satari, el embajador Sultani presente en Venezuela, así como los equipos de los viceministerios de ambas vicepresidencias y ministerios respectivos. La feria va viento en popa, tenemos muy buenas noticias que el presidente va a anunciar en los próximos días y que va a ser una oportunidad extraordinaria para una gran alianza científico-tecnológica e industrial. En cuanto a la cooperación, tenemos acuerdos en materia de ciencia y tecnología desde el año 2019 con la vicepresidencia de Ciencia. Y en cuanto tenemos, inclusive, salen el día de mañana, sábado, los primeros científicos que van al IBI a un proceso de intercambio técnico, a un proceso de compartir experiencias de investigación. Científicos que vienen del Laboratorio de Cédulas Madres del IBI van a estar a partir de mañana en el Instituto Royan, en la ciudad de Terán. Y regresan el mes de diciembre. Tenemos entonces intercambio de científicos, cooperación, tenemos seminarios, tenemos agenda de una feria presencial con más de 150 expositores, científicos y tecnólogos de Irán. Y además de esto, tenemos una cooperación también con el Centro de Biotecnología Agrícola. Uno, queremos trabajar todo lo que es el estudio, la investigación y la producción de medicamentos partiendo de nuestras plantas medicinales. Esa es una de las primeras tareas que queremos realizar este año, en la que va a estar el IBIC, en donde va a estar también el motor farmacéutico involucrado. Y vamos a construir una gran alianza también para el estudio de nuestras plantas medicinales, para avanzar en la hipnobotánica y en la farmaconoxia, que es parte de la ciencia de estudiar los principios medicinales de las plantas. La cooperación es extraordinaria, es una alianza definitiva, es un encuentro entre pares, entre hermanos. Y esto es, en verdad, una experiencia maravillosa para nosotros como Ministerio de Ciencia y Tecnología y también para la República. En cuanto a la participación de la mujer, te puedo comentar que el 52% del registro nacional de científicos y científicas de Venezuela son mujeres. El 44% de los científicos venezolanos tienen estudios de cuarto nivel. Por lo tanto, ese porcentaje también, la mayoría somos mujeres. Y como te pudiste fijar en las experiencias que estuvimos presentando, científicas tecnológicas, en el caso de los MODEM, la jefe de proyecto, el ingeniero Carlinés, es una mujer menor a 38 años de edad y es mujer, formada en Revolución. Bueno, entonces, en las experiencias que hemos compartido nosotros de la producción científica nacional, el sistema de vigilancia genómica del país que nos permite caracterizar el SARS-CoV-2 y en este momento la viruela símica son mujeres en un 70% en el laboratorio de genética. Parte de las expresiones de la alianza científico-campesina que desarrollan biotecnología, el 70% también son mujeres. Entonces, estamos rodeadas de una gran capacidad de las mujeres venezolanas que generan conocimiento, que construyen comunidades de saberes, comunidades de aprendizaje y que están a la vanguardia también del conocimiento científico. Bueno, fíjese, vamos con la interrogante ahora de José Mireles Alcalá, corresponsal de Mundo Popular de Estados Unidos. Un interrogante. Adelante, le escuchamos. Hola, buenas noches. Río, vicepresidenta, un gusto participar hoy en su programa Pulso. En primer lugar, vicepresidenta, quería preguntarle con respecto a los procesos de aprobación de los estudios de educación avanzada universitaria debido a que en el Consejo Nacional de Universidades no se han divulgado nuevas ofertas académicas y nuestra corresponsalía ha recibido una denuncia hace unos meses pasados por parte de miembros del Instituto Universitario de Relaciones Públicas que estaban a la espera de hace más de dos años de aprobación de carreras avanzadas. Eso por parte de materia educativa. En materia de salud, hace ya unos días el presidente Nicolás Maduro junto a científicos del Instituto Venezolano de Investigación Científica anunciaba un gran hallazgo con respecto a la regeneración de tejidos con células madres en Venezuela. Quisiera saber si este hallazgo ya estará disponible en corto plazo para la población venezolana que necesita acceder a estas políticas de salud y a dónde podría acudir los venezolanos para ser atendidos con respecto a este tema. Muchas gracias. Gracias, gracias por tus preguntas. Fíjate, con respecto a los planes nacionales avanzados de formación, recientemente salió publicado en Gaceta el Plan Nacional de Formación en Farmacia, pero además en el acto de graduación que tuvimos con los médicos integrales comunitarios, el presidente Nicolás anunció los posgrados o las especialidades médicas que estaban siendo abiertas para los médicos integrales comunitarios y aprobamos más de 13 posgrados. Entonces habría que evaluar esos programas especialmente que me estás comentando, dame exactamente la información de qué planes avanzados de formación son para revisar los expedientes porque recientemente salieron más de 20 posgrados avanzados aprobados por el Consejo Nacional de Universidades. A ver en qué momento está ese expediente, por qué está rezagado y si es así atenderlo de inmediato. Pero como te digo, en el caso de la salud ya hay una serie de programas avanzados abiertos, aprobados y recientemente, hace menos de unos 20 días, un mes, salió publicado el Plan Nacional de Formación en Farmacia. Entonces, es decir, la dinámica educativa universitaria, por supuesto, tuvo un retraso como todo lo que ha pasado con la pandemia, pero se están activando los procesos y vamos a hacer entonces una vigilancia más oportuna a lo que estás denunciando. Con respecto al anuncio del presidente Nicolás, efectivamente, fue el primer trasplante de células madre de córnea. Hay 123 pacientes atendidos con terapia de células madre en seduartrosis, en pulpa dental, en tejido óseo para crear hueso, para restituir el hueso y también, inclusive, para pacientes con quemaduras en piel. Pacientes, inclusive, en edad infantil, niños de 2 y 3 años, que han perdido el 60% de la piel por quemaduras por agua, por ácido. Estos 123 pacientes, más el paciente de córnea que fue reportado el día miércoles, hoy forman parte del sistema de salud pública. Es un proceso completamente gratuito que fueron atendidos gracias a un sistema interesante que tenemos allí de salud colectiva en materia de ciencia y tecnología que venimos trabajando en el IBI. Para este año tenemos programados dos pacientes más en córnea que ya están siendo estudiados, que ya están siendo analizados toda su evaluación médica integral, que ya se están aislando las células madres para comenzar a crecerlas en el laboratorio y que ocurra, por supuesto, nuevamente el proceso quirúrgico que se mostró en la visita del presidente Nicolás. El presidente además aprobó la creación de un Centro Nacional de Medicina Regenerativa que va a permitir eso, poder tener un servicio público abierto a todas las necesidades del país en materia de células madres, que es una nueva tecnología, por supuesto que se están estandarizando una gran cantidad de métodos a nivel nacional y que nosotros queremos avanzar, evidentemente, con un proceso de escalamiento periódico que nos permita ir también a Zulia, a Mérida, a Portuguesa e ir avanzando, por supuesto, con el acompañamiento del gobierno regional. El Ministerio de Salud nos va a acompañar, por supuesto, también para avanzar en los hospitales del Seguro Social en donde los servicios de traumatología también son una oportunidad para que vayamos a reconstituir lo que se llama el hueso en caso de fracturas que no terminan de sellar. Bueno, culminamos esta ronda de preguntas. Vicepresidenta Conkaren Jiménez, periodista del portal Fusher New. Adelante, nos escuchamos. Buenas noches, vicepresidenta. Buenas noches, Julio. Yo lo que quería era preguntarle a la vicepresidenta es qué propuestas tienen de parte tanto de la vicepresidencia como del ministerio que está a cargo para llevar adelante proyectos que tienen ya planteados en medio de todavía este clima de sanciones, de medidas restrictivas, de medidas coercitivas contra Venezuela. ¿Cómo se prepara la vicepresidencia de la cual usted está a cargo y el ministerio para llevar adelante entonces esos proyectos científicos, proyectos educativos, proyectos de salud, en medio de todavía este clima de sanciones, que si bien es cierto en todos estos años el gobierno bolivariano ha podido salir adelante, todavía sigue pesando en varias áreas precisamente las más de 700 medidas que pesan contra Venezuela. Fíjate, nosotros hemos creado con la instrucción del presidente Nicolás el Consejo Científico Presidencial para priorizar siete áreas estratégicas para el país. Salud, alimentación, transporte, energía, telecomunicaciones, petróleo, petroquímica, petróleo y petroquímica y agua. Y en esas áreas estratégicas hay 200 proyectos científicos tecnológicos en ejecución en este momento. Además de esto, se están generando los consejos científicos regionales, instancias en los estados del país, caso Mérida, caso Huarico, caso Miranda, caso La Guaira, caso Monagas, caso Táchira, en donde las autoridades locales con las capacidades de las universidades y de los centros de investigación están promoviendo la organización de un consejo que acompaña a la gobernación para generar dinámicas de generación de conocimiento, de innovación y de tecnología. ¿Para qué? Para empoderarnos, para buscar soluciones desde el territorio. Además de esto, el ministerio tiene convocatorias nacionales de proyectos de investigación. Acabamos de cerrar el día de ayer la convocatoria de innovación en materia de software con más de 1.200 inscritos para desarrollar plataformas tecnológicas en datos abiertos que nos permitan atender las necesidades de transformación digital del país. Hace dos semanas sacamos una convocatoria de investigación en materia de ciencias sociales que tiene que ver con identidad afro-latinoamericana, el acompañamiento también a las investigaciones en ciencias sociales. Tenemos una convocatoria permanente en materia de investigación en el área de salud, con más de 25 líneas de investigación que son líneas estratégicas. Y tenemos además unas 150 líneas de investigación como parte del Consejo Científico Presidencial. Hay una convocatoria permanente de investigación. Existe un plan nacional de innovación tecnológica. Existe el Registro Nacional de Investigadores en el Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología, en donde los investigadores se registran y cargan sus proyectos de investigación. En el marco de las prioridades que el país ha definido desde la República, desde el Consejo Científico Presidencial, para orientar las capacidades, las voluntades, la infraestructura tecnológica dispuesta en el país a la resolución de los problemas que cotidianamente nos encontramos. ¿Cómo nos organizamos nosotros con la voluntad de un pueblo que también es científico, que también tiene conocimiento, que también tiene fuerza y que construye desde el derecho comunal? Tenemos un viceministerio de Comunalización de la Ciencia. ¿Para qué? Para que ocurra ese proceso de armonización del conocimiento con las comunidades, la socialización del conocimiento. Y en este momento también estamos trabajando un diplomado para periodismo científico, que nos permita facilitar las herramientas de la comunicación de lo que venimos haciendo con la ciencia y la tecnología nacional. Nuestra ciencia, nuestro modelo de desarrollo, nuestro modelo de crecimiento, desde nuestra identidad, desde la territorialidad, desde la sonoridad de nuestro pueblo, desde nuestra verdad con nuestra estética. Entonces, el abordaje de nuestra ciencia tiene una mirada diferente, tiene una mirada descolonial. Y le compartíamos al presidente Nicolás el día miércoles que la ciencia es un territorio en disputa en este momento en el mundo. Desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista energético, la ciencia también es un territorio en disputa. Ante las sanciones que hacemos, sumar capacidades, sumar voluntad, y existe, por supuesto, un plan nacional de ciencia y tecnología para esto, en manos del presidente Nicolás y de todos los compañeros que conforman parte del Consejo Científico Presidencial. Fíjese, vamos a realizar una pausa. Quiero agradecer a compañeros colegas, Vanessa Maita, José Vireles Alcalá y Karen Jiménez por haber participado en este espacio con sus interrogantes. Vamos a realizar una pausa y al regreso, Ministra, yo creo que esta es una de las mejores secciones de este espacio, las redes sociales. que, bueno, no es el gobierno tecnológico, hay gente que ya tiene sus denuncias. Arroba J, Río Bo BTV en Twitter, en la cuenta del espacio, arroba pulso piso BTV, el Instagram, arroba J, Río Bo F y el TikTok, JR, periodistas, mucha gente conectando y preguntando. ¿Usted puede hacer desde ya su interrogante, su comentario? Al regreso de esta pausa vamos a estar leyendo cada uno de ellos. Si usted quiere anotar, porque me imagino que hay algunas solicitudes, lo puede hacer vicepresidente y bueno, allí usted va a contestar las interrogantes. Yo digo que este es el pulso verdadero, el que viene ahorita. Vamos a la pausa. Además hay una etiqueta numeral a pulso con Jiménez. No sea parte. Ya venimos con más de este espacio. Bueno, continuamos con su programa pulso. Ahora sí tenemos aquí varias interrogantes en armo del equipo tecnológico al cual usted conoce muy bien. arroba jriobobtv en Twitter. Tenemos aquí Twitter, Instagram, arroba jriobof y también TikTok, jrperiodista. Y una etiqueta numeral a pulso con Jiménez. Vamos a hacer varios interrogantes. Hay algunas solicitudes, algunos buenos comentarios, algunas críticas. Bueno, usted va a responder. Mire, dice por aquí Roxana Enríquez, en sintonía de Macuto, Estado de la Guayra. Le manda saludos. Dice Jorge Anza, me llamo Jorge Anza, vivo en Barquisimeto. Mi papá tiene leucemia y necesita tomar Tacicna. Lamentablemente no llego más al Seguro Social. Hay que comprarla. Y ya no tenemos cómo comprarla. ¿Cómo podrían ayudar? Y deja el número de teléfono. Vamos a tomarla, claro. ¿Por qué no hay ese medicamento? Ese es un medicamento de la farmacia de alto costo de Seguro Social. La leucemia es un tipo de cáncer. Son medicamentos antineoplásicos, o sea, oncológicos. Es uno de los medicamentos que tenemos bloqueados por las sanciones. Usted sabe que hay un laboratorio, yo lo digo por experiencia muy cercana. Hay algo que se llama Abonex. Es un laboratorio que inyecta a personas que tienen esclerosis múltiple. ¿Qué pasó con ese medicamento? ¿También es de alto costo? Hay varios medicamentos que son de alto costo. No todos los medicamentos me los conozco en este momento y te los pudiese responder. Pero recientemente presentamos y conversamos con la ministra Magali y entregábamos la lista y los medicamentos de alto costo, particularmente oncológicos, teníamos un grupo como de 30 que ya no había llegado más al país. Sí, señorita voy a mandarle este mensaje de él. Pero pásamelo de una vez para nosotros buscar Ya se lo mando a finalizar el programa. Dice Vildad Linares, feliz noche, soy de Tocuyo Morán, llevo más de 15 días sin internet, no tengo deuda, estoy al día, mes a mes, tengo puesta la denuncia y no tengo respuesta. Ok, pásame de una vez también los datos de él. Uso el número telefónico y el número de la denuncia. No, solamente tiene su usuario, yo se lo voy a enviar, si usted su equipo de trabajo le puede pedir. Estoy segura que los compañeros de Cantebé están escuchando el programa y ya están también recibiendo la denuncia. Tenía mucha promoción usted, yo se lo dije al equipo de trabajo, fíjese, dice por aquí Jesús Quintero, ministra, ¿tiene algún plan para implementar a través de Cantebé el internet satelital y a su vez a la televisión satelital de Cantebé cuando se le van a incorporar los mismos canales que ofrecen otras plataformas de televisión por suscripción? Fíjate, nosotros tuvimos una falla del satélite Simón Bolívar el 13 de marzo, hace ya dos años y a partir de allí, por supuesto, el servicio satelital que se estaba prestando de forma gratuita porque hacíamos uso de nuestro satélite, no es posible. Entonces, lo que se está prestando en este momento es gracias al alquiler de unos servicios satelitales privados y hemos tratado de recuperar la plataforma de televisión digital satelital y en este momento creo que llevamos ya unos 280 mil, casi 300 mil usuarios. Entonces, por supuesto que la parrilla es muy sencilla pero es un servicio que estamos recuperando en este momento. La idea es, por supuesto, mejorar el servicio a nivel nacional que podamos tener todos los equipos para todos los que se quieran conectar, que paguen el servicio a Cantebé, que es fundamental estar al día con la factura y además de esto ampliar los contenidos. Quisiéramos nosotros tener una política fuerte de creación de contenidos para con esos contenidos alimentar también nuestra identidad, nuestra cultura. En esta tarea estamos. Dice también Herrera Frank, 1986. Buenas noches, tengo esperando ya un año por operación en el Hospital Vargas. El servicio de traumatología es un caos fatal de insumos y los doctores no dan respuesta, necesito ayuda. Dame los datos también. Tenemos una deuda quirúrgica, por supuesto se acentuó con estos dos años de pandemia en donde tuvimos concentrados los esfuerzos en la atención del COVID y lo que de repente es una cirugía menor se convierte hoy en una emergencia, por supuesto. Estamos atendiendo la mayoría de los casos que nos están llegando pero esa denuncia me la llevo también. Jesús Alberto dice lo siguiente, buenas noches, interrogante para la doctora, ¿se puede aplicar célula madre para pacientes con la siguiente patología? Glicemia, riñón, extensión alta, constante, pérdida de la vista. ¿Tiene todas esas patologías a la vez? Bueno, no creo que tenga todas las patologías pero capaz conoce a algunas personas que sí y querrá aplicar células madre. Fíjate, se viene desarrollando en diferentes plataformas, en el caso de tejido epitelial, córnea como hablamos, sustitución por quemaduras, huesos, ¿qué más estamos viendo? Que pudiésemos, se está trabajando también propuestas para tejido cardíaco y para lo que es neurológico, los nervios, para reconstituir los nervios, pero hoy por hoy estas últimas propuestas son experimentales, son experimentales, no están reportadas todavía, hechos en humanos. Dice Marco Antonio, vicepresidenta, tengo dos problemas quirúrgicos, existiría la posibilidad de obtener su atención y obtener una atención efectiva, soy de Maracay, dificultad de recursos. Dame los datos, no dice que problema quirúrgico, pero dame los datos. Dice aquí Nelly Vargas de M, hola doctora, quisiera preguntar por la infraestructura del barrio adentro en el paraíso de Cabo Arre, estado Lara, mandé el informe por la VENAD desde el mes de julio y no he tenido respuesta. Ok, ese es Cabo Arre, sí, sí, Cabo Arre estaba al lado, pero el barrio adentro, ¿no? Sí, barrio adentro en el paraíso. Bueno, en el paraíso, ok, fíjate, por conversaciones que tenemos de forma permanente con el gobernador y con el almirante Pereira y con el alcalde Luis Jonás, llevaban ya 100 consultorios populares en atención. en el estado Lara. Vamos a chequear si este está incluido allí. Están 100 priorizados, probablemente no se están atendiendo los 100 simultáneamente, es un proceso progresivo, pero la intención del presidente es recuperar toda la infraestructura de acá y siempre. Entonces, me llevo también esta denuncia a ver si el consultorio popular de barrio adentro en el sector del paraíso en Cabudare va a ser atendido. Dice también Leonel Muñoz, pregunta rápida para nuestra invitada de hoy en Nuevo Horario, doctora Gabriela Jiménez, que la queremos mucho, del Hospital Materno Infantil Comandante Supremo Hugo Chávez. ¿Usted considera que ha disminuido las mortalidades materna e infantil? No, no ha disminuido. No ha disminuido, estamos tratando de profundizar, inclusive en este momento el Ministerio de Salud está dictando un diplomado, un curso, vamos a decir, de actualización para que los pediatras también se aboquen a la atención de los neonatales. ¿Con qué fin? De tener más disposición. Pero aumentado se mantiene. Estamos haciendo el seguimiento en este momento, estamos haciendo el seguimiento en este momento y sabemos que tenemos dificultades con la formación de los neonatólogos y por eso estamos llevando un curso de actualización que se está dictando en este momento para que los pediatras puedan también atender los casos de neonatología porque sabemos que es un punto crítico para atender. Dice también aquí Wilmer Páez, me menciona y dice lo siguiente, Hospital Victorino Santaella sin insumos para hacer una placa. Hay que en la lugar para tomar un número reparten 20-20. Si das con suerte después te dan una cita. Me llevo también la denuncia. ¿Qué pasa? Que hay gente que tiene que llegar muy temprano para ser atendido con diferentes exámenes. ¿Por qué sucede eso? Sucede por la disponibilidad de los reactivos, sucede por las condiciones del equipamiento, la obsolescencia tecnológica del equipamiento, algunos equipamientos están dañados y entonces nada más queda un equipo de rayos X y antes tenían dos. Entonces por supuesto que la carga completa del servicio cae en un solo equipo. Pero me llevo la denuncia porque hoy en la mañana estaba conversando con la directora de salud de Miranda, la doctora Marelia. Dice Manuel Parada, ella fue ministra de Cantebé, realmente eso no es un ministerio sino una presidencia, ¿no? Y todavía seguimos fregados con los teléfonos sin línea añados por cuadrilla de Cantebé en 2019 en Villa Araure 1, Araure portuguesa. No me digan la línea 58 y el aviador se la pasa en las nubes. ¿Villa Araure? Villa Araure 1, Araure portuguesa. Yo le voy a mandar igual ese mensaje. Dice Edgar Hurtado por aquí, los estudios son esenciales para cualquier campo. Tu pregunta ya es herenciar y para eso se necesita el deseo de organizar, reprender y dirigir cual sea el barco a puerto seguro y lograr el objetivo y por último solo unas gotas de corazón por el pueblo y el país. Avante siempre avante. Dice también por aquí el Gran Aguila, dice lo siguiente, hay unos usuarios un poco complicados, mi esposa es paciente oncológico y necesita hacerse una tomografía con doble contraste pero no encuentra dónde hacerse a nivel público porque en privado es muy caro el costo. Me llevo la denuncia. Buenas noches, necesitamos resonancia y tomografía a dónde podemos acudir. Me llevo la denuncia. También se la lleva. Dice por aquí Iván Petit, me gustaría preguntarle a la ministra que firmó un contrato con Salud M de Salud y desde 2017 no he podido cobrar que me recomienda porque se ha hecho imposible llegar a las autoridades. Me llevo la denuncia también. Ok. No sabría responderle porque no conozco ese caso. Ok, tendría que investigar allí. Dice también Cris 497076. El QI para los pacientes con coleostomía, niños que nacieron sin años. Sí, sin años. Ah, ok. Un error allí. Dice, saludos a la invitada. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué la mayoría de las instituciones del Estado no cumplen con la ley de ingobierno y el uso de software libre? Sí, fíjate, la ley de infogobierno fue una ley avanzada del comandante Chávez que permitía o nos convocaba a todos a hacernos de las herramientas del software libre, de la programación en datos abiertos e inclusive entregamos la semana pasada al país el Canaima 7 que es un sistema operativo desarrollado por nosotros en datos abiertos con la finalidad de no tener la debilidad de usar el software privativo, la dependencia de las patentes y las licencias. Simplemente es el cumplimiento de la ley de la ley de infogobierno. Es una cuestión, es un cambio cultural por supuesto, es un cambio cultural por supuesto la gente entra a los programas que son familiarmente conocidos por las redes por los medios de comunicación etcétera y no por los que generalmente hacemos contratos abiertos. Y Sanasi García también arroba J. Río BTV buenas noches te escribo para que por favor le informe a su entrevistada que el ambulatorio Divino Niño en los Teques no tiene tensiómetro y ha hablado con la gente de la alcaldía ni aún nos responde. Es inaceptable, yo fui a tomarme la atención y no pude. Tiene toda la razón, es inaceptable. Dice por aquí Saray de Tinaure. Julio, pregunta la ministra si la vacuna que nosotros tenemos de viruela nos protege del nuevo virus. No, la vacuna de la viruela que fue colocada hasta 1978 tenía más o menos una duración de los anticuerpos de nuestro organismo de 10 años. Si recibió el refuerzo sería entonces 20 años. Sin embargo, ya hoy estaría pasando por así decir esa carga de anticuerpos y deberíamos recibir en algún momento en caso que así se recomiende por la OMS una nueva vacuna. Pero en este momento lo que recomienda la OMS por el comportamiento de la viruela símica es simplemente hacer el seguimiento de los contactos y garantizar las medidas de prevención y de higiene. No está llamando a vacunación masiva. Dice también por aquí saludos a la desde Carola la ministra más bella que tiene la revolución. Me llevo también la recomendación. Vamos a revisar en Instagram ya he leído bastante de aquí de Twitter hay otros mensajes en TikTok dice lo siguiente saludos desde el barrio Belén de Maracay Luis Rodríguez dice saludos de Caracas este comentario de Maracay lo hace Alberto Araujo también pregunta por aquí saludos Río dice Aga dice dice que Jaiber está un poco difícil el apellido mentira que el 100% está vacunado ¿qué responde? Sí probablemente las personas que no quisieron recibir la vacuna pero que es una minoría en el país porque Venezuela es pro vacuna tiene esa resistencia pero nosotros tuvimos una de las coberturas más grandes de vacunación de Latinoamérica dice por aquí Lenín Dávila buenas noches saludos de Maracaibo ¿qué tipo de operaciones se realizan en el IBI? es un usuario que es AAGA ajá fíjate nosotros estamos atendiendo ahorita lo que es la pulpa dental en cuanto a células madre estamos atendiendo también el tejido epitelial por quemaduras estamos atendiendo lo que tiene que ver con las fisuras y las fracturas de los huesos y estamos atendiendo como vieron el primer trasplante de células madre de córnea esas son en este momento las áreas en las que estamos desplegándonos ah también pseudoatrosis también dice por aquí Esmeralda Osorio quiero que nos ayuden en el proyecto del pozo profundo de agua en mi pueblo kilómetro 42 parroquia Ana María ajá eso es parte de otra vicepresidencia sí pero se lo comparto al compañero Marcos Luis Carlos Mata 67 centrar en interés en los procesos innovadores investigación diseño y desarrollo de productos sí estoy de acuerdo con él también dice por aquí Daniel Acevedo en sintonía desde Táchira buena esa dice Damaso Pérez 173 señal de Moiné es muy deficiente en Táchira el tema de la telefonía celular sí fíjate el tema de la telefonía celular también no está de 100% bien porque aunque estamos en un proceso de crecimiento y mejoría y actualización tecnológica sufrimos vandalismo sufrimos obsolescencia de los equipos que se van dañando y hay un proceso de reposición Cante de Movinet ha hecho como parte del Estado una inversión importante en equipos nuevos y modernizados que vamos a ver los resultados en los próximos dos años ya estamos trabajando todo lo que es la migración a 4G fíjense vamos a realizar otra pausa tengo muchas preguntas se cayó la transmisión señor Omar de Instagram es lamentable eso porque tenía muchas interrogantes ahí pero queda todavía otras de nuestra red arroba jrío en Twitter en la cuenta del espacio arroba pulso piso vtv mi Instagram arroba jrío uf en TikTok jrperiodista vamos a la pausa y al regreso seguimos con más interrogantes vamos a hacerlas más cortas y respuestas más sencillas y así para culminar el espacio sí o no respondo sí o no no bueno tampoco así vamos a la pausa ya venimos con más de pulso no se aparten bueno continuamos su programa pulso recuerde puede participar con nosotros arroba jrío uf en Twitter arroba pulso piso vtv mi Instagram arroba jrío uf nos puede preguntar por allí ya tenemos algunas algunas consultas en redes sociales vamos a vamos a revisarlas mire dice lo siguiente seguimos revisando aquí vamos a revisar algunos mensajes para ya culminar el espacio dice a Drake buenas noches excelente programa ministra el sector calle libertad barrio y salida Medina en Garita en los magallanes de Cate imposible tener wifi canteve la señal de Movistar es horrible podría averiguar agradecido sí los magallanes de Cate saludo por aquí Alexis López dice de Maracaibo felicitaciones gracias dice Ramírez excelente trabajo que realiza le admiro mucho Dios la bendiga amén gracias dice Ángel Chacín Ávila existe una resistencia terrible en la migración software libre incluso con la vigencia de la ley orgánica de infogobierno sí de acuerdo con Ángel Arelis Rivero pacientes oncológicos de Margarita requieren radiaciones tienen que ir a Maracaibo porque en Cumaná está colapsado sí es así es así y estamos estamos buscando alternativas en este momento para resolver el problema que tenemos con los aceleradores lineales en el país para la radioterapia Luis Cacu Carrero para lograr una topografía doble contraste urgente por una paciente por favor quisiera su apoyo ese es el caso que creo que es el mismo que me le diste es otro usuario ah bueno dice Jenny Terán 12 las tarifas en línea Cantebé están impagables para los adultos mayores que su único ingreso es la pensión es urgente un programa social para exonerar tales montos ¿qué opina de esa? ok fíjate Cantebé viene trabajando un programa social creo que es hasta 4 megas este pudiésemos confirmar con las autoridades de Cantebé y eso nos permitiría tener un servicio de acceso a internet esa es la idea que los adultos mayores puedan tener acceso a ese programa social dice Luis Montes de Oca buenas noches saludos respetuosos para ambos en Caricuado estando en Caracas el servicio de internet es malísimo funciona de manera intermitente por favor notificar a Cantebé ok en Caricuado tenemos unas cuadrillas especiales en este momento atendiendo la parroquia Junior Mejía López buenas noches colega le escribo desde Barquisimesto y quiero denunciar que aproximadamente 6 años yo le decía 7 meses pero este es un usuario de 6 años estamos sin línea telefónica Cantebé en la comunidad Cerritos Blancos ¿se robaron el cable o no dice? no dice cuál es la falla bueno me llevo la denuncia tengo muchos mensajes en redes sociales también en TikTok extraño hablar en el estudio TV dice por aquí saludos Río Bó compañero camarógrafo dice yo creo que le leí este no este no Luis Carlos Mata la educación debe ser protagonista y motor de transformador de la industria estratégica la educación es el motor transformador de todo el país dice Jesús Escalona 387 buenas noches tengo artrosis como me sumo al proyecto de células madre puede hacerlo ok que me lo pase que pase los datos tengo muchos mensajes que enviarles fíjense que vamos ahora señor productor quedan todavía muchos mensajes pero bueno me los puedes reenviar si se los voy a enviar por whatsapp me los puedes copiar todito a su privado pero bueno hemos estado interactuando y una pregunta que nos hacen aquí que fue tendencia que es el tema de se ha repuntado los casos de COVID en el país eso es una matriz de opinión fíjate nosotros tuvimos una incidencia de casos en este momento que teníamos cinco variantes sus variantes de ómicron circulando que fueron informados por la vicepresidenta Nancy Rodríguez y adicionalmente tenemos ahora VA4 y VA5 ¿qué significa eso? que hay siete variantes circulando en el país la reinfección es probable si la VA4 y la VA5 podemos ver un incremento de casos sin embargo nuestras últimas estadísticas esta semana presentan disminución entonces la gente está con su vacuna la gente está con su mascarilla en la cotidianidad cumplir las medidas de higiene y cuidarse tengo un mensaje aquí dice así usted autizó en estos días la colección editorial Pensar como País como una invitación no solo para vernos en la realidad sino para transformarla y dar respuesta a soluciones ¿cuáles son los retos de la investigación científica de Venezuela en un escenario de crisis ambiental planetaria? no lo pregunto si claro eso seguro de los que estuvieron en el debate con nosotros fueron 5888 participantes en el quinto congreso venezolano de ciencia y tecnología Pensar como País reúne no solo las reflexiones de la crisis climática ambiental o planetaria sino también el repensar las ciudades la salud la educación y la ciencia entonces ¿qué tenemos nosotros que atender? bueno por supuesto una forma diferente de concepción de la vida una forma diferente de las actividades económicas la conservación de toda nuestra naturaleza siendo el noveno país más biodiversario el universo del planeta merece estrategias especiales considerando también las sanciones y el proceso educativo permanente descolonial la crisis climática planetaria es consecuencia de la crisis civilizatoria ¿el estudio científico es para gente mayor? porque veo que hay pocos jóvenes interesados en la ciencia ¿por qué pasa eso? porque ha sido estigmatizada la ciencia y también a sus profesionales y también a los sabios entonces colocan a un científico aislado un mesón de laboratorio que nadie le comprende que nadie le entiende nuestra tarea y nuestro desafío y así nos ha pedido el presidente Nicolás es de alguna forma convocar a la juventud para la ciencia estimular las vocaciones para las carreras científicas y tenemos en este momento un programa que se llama semillero científico para ella bueno agradezco a la ministra yo agradezco la invitación la verdad espero que haya contestado todas estas interrogantes le voy a mandar la solicitud a través de redes sociales me va a tomar un tiempo pero lo voy a hacer gracias por haber venido gracias Julio gracias a ustedes que nos acompañan a todos los camarógrafos yo espero que pueda cumplir en algunos días el reto que hizo públicamente aquí es jugar dominó con almiranta y otra nos vamos ahí nosotras seguro que si también quiero agradecer a Radio Miraflores la voz de la verdad que transmite este espacio 95.9 si no si no no, 95.9 si no me equivoco y sus 13 emisoras aliadas que están conectadas a esta hora con nosotros agradezco su presencia el día de hoy viernes parece fácil pero viernes a las 10 de la noche tiene su gusto yo siempre me despido de mis invitados así es el pulso también verdadero gracias por estar aquí no me ganó no me ganó pareciera pero no no lo tenías apoyado tampoco no lo tenías apoyado usted me estaba haciendo trampa nos despedimos y nos vemos en una próxima oportunidad sin duda el próximo viernes a las 10 de la noche